Si me tira no me van a alcanzar Siempre llego a la guía de Selassie Dicen S-A-M-C-D-B-A-N-O Una vez más brilloso me en el sol Vamos por arriba en la unificación Vamos por arriba S-A-M-C-D-B-A-N-O Una vez más brilloso me en el sol Vamos por arriba en la unificación Y si no lo crees Vamos con energía S-A-M-C-D-B-A-N-O ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música